Bueno y esta mañana fue evacuada la torre de petróleos mexicanos en la Ciudad de México luego de que se dio a conocer de que aparentemente habría un artefacto explosivo en las inmediaciones de la torre ejecutiva de petróleos mexicanos y bueno pues se reportó una fuerte movilización de equipos de emergencia ahí pues en la torre que está ubicada sobre Marina Nacional en la Ciudad de México le decía yo por este presunto artefacto explosivo al lugar llegaron elementos de las Fuerzas Armadas y Servicios de Emergencia quienes pues inspeccionaron el lugar y en pocos minutos los funcionarios que elaboraban en este centro de trabajo pues lo tuvieron que evacuar los primeros reportes detallaron que se habría encontrado le decía yo un supuesto artefacto explosivo en estas instalaciones pero bueno aparentemente todo llegó a la normalidad y la gente volvió a su centro de trabajo ahí en la torre de Pemex que se encuentra en la alcaldía de Miguel Hidalgo y que bueno que bueno porque realmente este tipo de cosas luego hace que pues la gente entre en pánico y se den inclusive algunos este pues que será ataque de nervios imagínense que le digan que hay un artefacto explosivo en su centro de trabajo es señal de alarma bueno seguimos y y y y